Música Va Tigre por arriba Juega Prieto, el toque por abajo Llegaba Zavala Ante Jiménez Por el otro lado Pavone, 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 Pavone Sale Jiménez, lejos se va a quedar con la pelota Jiménez Ay, 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 era buena para Quilmes, Robert, que lindo Gol de Manin, viene Milton, será gol de Milton Milton, tapó el arquero Tapó el arquero, tapó Jiménez Lo tomó Milton, se lo perdió Celis Estimado Barreto por Jiménez Esto sigue 1 a 0 Muy bien el pibe Tomás Jiménez, un pase delicioso del flaco Zavala Solo Celis No le remató tan esquinado, bien por el arquero Otra buena llegada de Tigre Y por el otro lado Moreno Atención que está Moreno, el remate ¡Sí, Jiménez! Jiménez y Mondino que la hacen rebotar, bueno Y este apunta al área, el centro de Prieto Sega Manin Ante Jiménez, seguro el arquero Muchísimos toques, llegó con mucha gente del ataque Bien por el arquero Jiménez Atención que va por arriba El cabezazo venía del futbolista Julián Boneto La desatención en el fondo de Gimnasia, Roberto Para que gire, atención, le pega el arco ¡Oh! Valiente, tapó, tapó Jiménez El arquero Jiménez se estiró y la mandó al córner Bueno Esa pelota, el futbolista Fernando Cortés El toquecito que va para Pons El centro para el tanque, Pavone y el cuarto Pavone y el cuarto Pavone y el cuarto Tapó Jiménez Atajó Jiménez Le ahogó el grito al tanque Pavone ¡Papone! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra vez para González. González y otro cambio de frente. Tiene que salir Jiménez. Se queda con esa pelota el arquero. Lo llevó puesto a Meritelo. Por eso se queda Cabrera. No fue a buscar. Viene el centro. Fácil para Jiménez. Va a salir rápido el arquero. Jiménez. Astina que la metía. Astina que le queda al centro de Zurda. Cadenas y para el descuento. Atento Jiménez. Atrapó una pelota. Que no era fácil. Chilé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.